Bienvenidos a Group C, asesores empresariales. Estamos de retorno. En esta oportunidad comentaremos sobre el tema del cierre del registro de compras y ventas a través del CIRE. ¿Esto por qué? Porque hay contribuyentes en este mes de febrero que es la oportunidad para bajarse del régimen tributario. Puede ser el del régimen general al REER o al MIPE tributario o en su defecto al RUS. En eso entonces tenemos que analizar algunas formalidades que debemos de dar de baja a los libros que no estamos obligados ya a llevar. De manera tal que comentaremos sobre esta circunstancia. Si eres nuevo, estás de pasada por aquí por el canal, te invito a suscribirte. De esa manera no te pierdes ninguna información que publicamos aquí de nuestras plataformas a través de YouTube. Síguenos a través de Facebook, TikTok y lo que corresponde a Instagram. Bien, entonces vamos a comentar aquí. Hemos redactado un post para poder explicarles a cada uno de ustedes sobre los efectos naturalmente porque es la figura de cerrar o dar de baja los libros vinculados al tema del RUS. Bueno, hay que analizar dos circunstancias. Uno es, por ejemplo, cuando queremos dar de baja los libros porque vamos a dar de baja también el tema. O cerrar, digo, los libros. No, cerrar los libros para dar de baja nuestro RUS. Básicamente es un escenario. Lo otro podría ser, no voy a dar de baja el RUS, sino simplemente voy a bajarme del régimen tributario, por lo cual ya no estaría obligado a llevar algunos libros que la norma me establece. Entonces, en esa línea, ¿cuál es el procedimiento? Entonces, vamos a comentar en esta situación. Siempre hay que referirnos a... Estamos hablando del punto de vista de CIRE, por si acaso, porque ya se entiende que la mayoría de los contribuyentes están llevando CIRE. Entonces, es la oportunidad para poder comentar esta circunstancia. Entonces, para entender esta figura, tenemos que sí o sí recurrir a dónde. Vamos a tener que recurrir al tema del campo 30, de la estructura de nuestro libro, pues, registro de ventas e ingreso electrónico, o el tema del registro de compras, ¿no? Muy bien, entonces, en el campo 30, nos encontramos básicamente con los indicadores de la operación. Los indicadores de la operación nos dicen, por ejemplo, que cero es cuando cierre de operaciones por baja descripción el RUS. Entonces, esa es una figura interesante, ¿no? Ya no quiero tener el tema del RUS. ¿Qué hago? Voy a tener que presentar el tema a mí, libro de registro de compras electrónicos y ventas, pero con la situación, básicamente, de campo 30, en el indicador ingresando cero, ¿no? El otro indicador, que es básicamente empresa o entidad operativa, que mayormente, pues, es lo que se viene presentando, lo normal, ¿no? Ahora, cuando nosotros bajamos de régimen tributario, entonces, tenemos la opción 2, que nos dice cierre del libro o no obligado a llevarlo. Entonces, me bajo del RER y quiero bajarme al RUS. En esas circunstancias, ¿qué es lo que tengo que hacer? Obviamente, tengo que cerrar el registro de compras y ventas, porque ya en el RUS no estoy obligado a llevar lo que corresponde, pues, el tema del libro registro de compras. Todo esto, por ejemplo, nos dicen y dónde se sustenta. Por ejemplo, acá tienen el tema de lo que corresponde, pues, el archivo que los habíamos creado. Se dan cuenta, todo esto es la estructura del libro, ¿no? La estructura del archivo del libro, pues, ¿no? Entonces, se dan cuenta, por ejemplo, entidad operativa, cómo es 21, 11, 2. Y cuando queremos cerrar, por ejemplo, cuál sí debería ser la estructura, que ya no estoy obligado a llevar el registro de compras y ventas, porque me bajé al RUS. Entonces, la estructura tendría que ser 22, 11, 2. Entonces, de esa manera, estamos, básicamente, revisando esta información. Esto, por ejemplo, que les acabo de comentar, es para el registro de ventas, ¿no? Pero también pasa para el registro de compras. La misma, porque están en los mismos campos. En el mismo campo 30, es la misma figura. Tal cual. Entonces, de esa manera, pueden, pues, tranquilamente, hacer el tema de los envíos. Y el tema es un tema bastante interesante y puntual acá. Lo que tienen que hacer es que, básicamente, reemplazar la propuesta. No pueden aceptar la propuesta de SUNAT, a pesar que esté de manera correcta. Entonces, tienen que reemplazar la propuesta, ¿para qué? Para que puedan tener la estructura, ¿no? Si el sistema, de repente, lo genera de manera automática, o si no, ustedes pueden modificar de manera manual la estructura. No hay mayor problema. Legal es el anexo de la resolución 112-2021. Entonces, de esa manera, podemos ver, por ejemplo, la parte de, está encargado dentro de nuestro, básicamente, en nuestro sistema. Ahí están, por ejemplo, esta es la resolución, la 140-2022, que, básicamente, tienen ahí la información. Entonces, ahí están todas las tablas, están todos los anexos, ¿no? Donde le encuentran eso, pueden revisarlo, por ejemplo, en la parte del campo 30 que les había dicho, que está acá. Acá está. Ahí está. Tanto también para el registro de compras y ventas de esa misma forma, ¿no? Entonces, si nosotros lo logramos ver a nivel de estructura, por ejemplo, vamos a ver acá esto a nivel de estructura. Este archivito nos va a permitir ver un poco de manera más visual en la parte de acá, por ejemplo. Esta es toda la estructura, amigos, de lo que corresponde, pues, al archivo que se genera, ya sea que el sistema lo genera de manera automática, o sea, es un sistema de contabilidad, o necesariamente, pues, puede ser una macro, o puede manejarlo a través de Excel. Entonces, como se dan cuenta, el tema, aquí, por ejemplo, el archivo fijo es L, pues, no de libros electrónicos, el tema de RUC, el año, el tema del identificador de libro, y el tema del código de oportunidad, indicador de operaciones. Es aquí donde ustedes tienen que cambiar. Bueno, pueden cambiar por cero, se dan cuenta que automáticamente cambia arriba la estructura, o pueden cambiar, de repente, por dos, que también cambia automáticamente. Entonces, o también uno, que es el tema de entidad operativa que habíamos dicho. Entonces, todo esto es la estructura, estimados amigos, de la cadena, que conforma, pues, el tema del libro registro de compras y ventas. Tanto para compras y ventas. Entonces, de esa manera, por eso les decía, tienen que reemplazar. ¿Para qué? Para que esta estructura cambie, y ustedes puedan enviar su cierre, básicamente, de lo que corresponde, pues, a los libros que no estén obligados, o que van a dar de baja, de repente, el tema de su RUC. Entonces, amigos, a tener en cuenta esta figura, vuelvo a recalco, para que en la parte operativa, pues, no les genere mayor problema. Bueno, pues, ya les comenté. Si eres nuevo, estás por acá, suscríbete, y de esa manera te enteras de los programas en vivo que tenemos todos los martes y jueves, a partir de las 8 de la noche, como se dan cuenta, aquí están todos los programas grabados. Si te participas de algún programa, pues, ahí están, puedes verlo sin ningún inconveniente. ¿Correcto? También, a través de la plataforma de Facebook, también quedan los programas. Y síganos en todas las redes sociales, como GroupCell Asesores Empresariales. Nos vemos hasta la próxima oportunidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Es gratis, así no te pierdes ningún programa, porque serás notificado cuando salimos al aire.